... Gracias de antemano un año más por permitirme entrar en vuestra casa, en vuestro domicilio. Este año hemos estado mucho en nuestras casas. Hemos echado manos de la fuerza que da la familia, que da el entorno, que da la vecindad. Eso es algo que seguramente conviene recordar en un año en el que tantas cosas querremos olvidar. Un año duro, espero que muy excepcional. Un año en el que nos hemos sometido a un desafío verdaderamente tremendo, sin antecedentes. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Pero un año en el que estas lecciones nos van a hacer más fuertes como pueblo. Yo quiero personalmente olvidar muchas cosas. Pero me voy a proponer recordar también muchas otras. Recordar el sufrimiento de la gente. Recordar a la gente que se nos ha ido ahora que estamos empezando con la vacunación. Qué lástima da no haber podido tenerla antes. No haber podido conocer el virus antes. Es el signo de la historia. Pero el mejor homenaje que hoy le podemos hacer a la gente que no pudo contar con esa vacuna es hacer buen uso de ella ahora todos, todos y todas. Es una responsabilidad individual, pero que tiene un alcance global, universal, moral. Recordar también, es lo que quiero, a la gente que se ha esforzado muchísimo, más allá de la nómina y más allá del cargo, que se ha esforzado por dar lo mejor en su profesión, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en los comercios, en el transporte, en el campo. Tanta y tanta gente que realmente no ha podido parar, que ha tenido que arriesgar un poco más para poder combatir el riesgo colectivo. Como enfermera orgullosa, sobre todo porque el COVID ha dado visibilidad a una profesión que ya existía, que se caracteriza sobre todo por la profesionalidad y la responsabilidad que tienen los enfermeros con la salud. Existía antes del COVID, existe con el COVID y existirá después. Pero eso es lo que como gestora, enfermera, me ha dado más fuerza para creer en la profesión a la que pertenezco. Llegar a mi casa a horas que no calculabas y que me recibieran mis hijos a los que no podía abrazar, a los que no podía hablar. Y ellos me recibían con una mirada que hemos aprendido todos a descubrir a través de un espacio muy limitado. Con la mascarilla, sin mascarilla todos expresamos y transmitimos. Con la mascarilla hemos adquirido ahora una habilidad. Y yo ver a mis hijos diariamente esperando una respuesta que yo no podía dar porque no tenía fuerza, para mí ha sido lo más duro. Y tener la ilusión de que gracias a la vacuna podamos volver a tocar, a relacionarnos, a viajar. Fíjate que palabra tan bonita, ¿eh? Viajar. Todas esas cosas que anhelamos ahora y que creemos que no vamos a volver a recuperar, yo creo que hay que poner peso a esa ilusión y a esa esperanza de que la vacuna va a cambiar todo. Tenemos que tener algún palo en la vida para saber que la vida es dura y que tenemos que caminar por ella. Y que tenemos que tener comprensión y amabilidad. Nos ha cambiado. Nos ha cambiado porque vamos con más cautela, vamos con más miedo. Yo creo que mirando incluso más por las personas que están a nuestro alrededor y siempre echando una mano en lo que puedes. Fue un reto, digamos, volver a conectar con los alumnos a través de diferentes medios y de las videollamadas, sobre todo. Pero bueno, también es verdad que eso de llevar la educación a las casas ha sido una experiencia que al final nos debe de permitir reflexionar sobre la importancia de la educación. El futuro yo lo vería de una manera esperanzadora, ¿no? Y en ese aspecto creo que los docentes han estado a la altura de su responsabilidad, manteniendo, como decía antes, ese vínculo, no solo con los alumnos, sino también con las familias. Y que es un vínculo muy importante porque es el vínculo que garantiza a nuestros alumnos la igualdad de oportunidades en un contexto en el que se han abierto, en algunos casos, brechas importantes. Vamos a empezar el año bien porque esa imagen, digamos, de nuestros mayores vacunándose no deja de ser nada más que una metáfora de una sociedad solidaria. Y donde la vacuna, a mi juicio, es una metáfora así de la socialización del conocimiento, cómo somos capaces de llevar la ciencia a esos mayores y esa solidaridad generacional que es en sí misma, pues yo creo, un elemento educativo para todos y especialmente para los alumnos. Pues muy duro, porque desde que nos confinaron no pude salir a la calle, ni dar abrazos a mis compañeros, ni mis vecinas, ni mis familiares, ni poder ir al centro, ni poder ir a ocio, ni tampoco al deporte, ni a campeonatos, ni a comerme una hamburguesa, ni de pasión, ni nada. Nosotros que somos la especialidad de la cercanía, lo hemos vivido de forma especialmente difícil porque han sido momentos muy duros. Yo, mis recuerdos van para las personas que han fallecido, para los compañeros, para los pacientes y su familia. Y, bueno, pues ha sido una situación complicada en la que, bueno, también cabe la esperanza porque creo que hemos respondido como sociedad. Creo que los recuerdos de la pandemia no tienen que ser orientados a un virus o a una vacuna. Yo el próximo año tengo confianza en las personas. Lógicamente, en la importancia que va a tener la vacuna para nosotros, pero también en la capacidad que hemos demostrado para unirnos y organizarnos, para hacer frente a la situación sanitaria tan dura que hemos vivido. Pienso que también todo esto que nos valga para, como experiencia, como experiencia para seguir tirando del carro y que todo salga adelante. Todos juntitos y positivos, que es lo importante. Que hay gente que la verdad que la ha pasado mal. Que vuelva a cambiar la vida y que pueda ser como antes. Un fuerte abrazo, un fuerte beso y todo junto. También quiero recordar, además, a conciencia, las sensaciones compartidas. Un pueblo se identifica a sí mismo cuando celebra algo, algo importante, pero también se reconoce a sí mismo cuando sufre al mismo tiempo. Y yo he visto que en España hemos sufrido desde Gerona a Cádiz y desde la Coruña a Almería. Y desde luego mucho en el centro de España. Porque una de las grandes entradas de este dichoso, de este maldito virus, se produjo justamente en el centro de España. Pero hemos sufrido en todos los rincones. Y la solución nos tiene que venir a todos. No puede ir por partes. Porque todos formamos parte de un gran pueblo. Este sentimiento común es el que me ha hecho ver que, a la hora de la verdad, más allá de los debates estériles, debajo de la realidad política hay un pueblo muy sereno, muy sensato, muy consciente de su propia historia y, además, muy determinado a seguir sintiendo lo mismo. Cuando tocan buenas y cuando tocan malas. Cuando las vacas son flacas o cuando las vacas son gordas. Y esto es lo que verdaderamente me importa. Le quisiera decir a aquellos que buscan el aislamiento, que juegan a la separación, que niegan este sentimiento colectivo, este sentimiento común, que recuerden la experiencia de este año. Cada vez que hemos tenido que cerrar las fronteras de una región, además del dolor por tener que tomar la decisión, hemos comprobado como una región que se encierra en sí misma se hace más pequeña. Si no podemos compartir lo que somos como España. Y esa es una lección que debe tener todo el mundo presente. Levantar fronteras entre autonomías, entre regiones, nos hace pequeños. Va contra el sentido de la historia. Quien realmente ataca el sentimiento común, en el fondo le está dando una patada muy seria al sentido común. Al sentido común que tenemos que tener como pueblo avanzado, moderno, con capacidad económica. Por eso, en el año 2021, tendremos que recordar las lecciones que siempre tiene que sacarse de todo, incluso de toda desgracia. Y también saber que el pueblo español, que esta tierra, Castilla-La Mancha, de la que soy el presidente y me honro muchísimo, como nada en mi vida, de esta tierra, con esfuerzo, con determinación, con unidad, podemos con lo que nos propongamos. Y es lo que les deseo a todos ustedes, lo que os deseo a todas las familias de Castilla-La Mancha. El 2021 tiene que significar dos cosas sobre todo. Vencer definitivamente al virus. No hemos acabado todavía con él. También hay que vacunarse, hay que seguir con prevención, hay que seguir manteniendo la disciplina social de la que hemos hecho gala la inmensa mayoría de la sociedad. Y luego hay que recuperarse. Además, son dos cosas que van juntas. Si no acabamos con el virus, no podemos recuperarnos. Porque dependemos de la movilidad, de la libertad de movimientos. Y por eso este año, y el que viene, y el siguiente, y hasta el 24, en los próximos cinco años, Europa entera ha tomado una decisión histórica, y España en ella, movilizar más recursos públicos que nunca. Y esa movilización de recursos públicos se va a traducir, se tiene que traducir en inversiones, en empleo, en apoyo a las empresas, a los autónomos, a los comerciantes, en una nueva expansión, en una nueva época gloriosa de nuestro turismo, que somos una gran potencia. Es decir, que después del dolor y después del sufrimiento, tenemos que trabajar por la esperanza. Plantearla entre todos, construirla entre todos. Ni viene regalada ni viene sola. Y desde luego, animo a todos al esfuerzo colectivo, frente al virus y en la ayuda de aquellos que más han salido perdiendo con la pandemia. Para eso estamos, para eso somos un pueblo. Para lo bueno y para lo malo. Y ese es mi mejor deseo. Que el 2021 sea mucho mejor año, porque sobre todo lo hagamos entre todos. Creceremos y creceremos mucho, pero también tenemos que saber que hay que crecer en igualdad. Feliz 2021 a todos. Feliz 2021 a todos. 비�adore Ehudadweets. Feliz 2021 a todos. Gracias.